¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero y muy bien. Ahora yo preparé un postre muy rico de calabaza, relleno de pastelitos de calabaza. Muy fácil de hacer y muy rico para estas fechas. Espero y les guste esta receta, así que yo paso a dejarle los ingredientes. Vamos a estar ocupando dos tazas de leche, dos tazas de puré de calabaza, ya sea enlatado o hecho en casa, una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, una lata de media crema, cuatro sobrecitos de grenetina y panecitos de calabaza. Estos son muffins de calabaza, yo los conseguí en la tienda de Walmart. Vamos a comenzar hidratando la grenetina en una tacita de agua fresca. Vamos a disolver muy bien y vamos a dejar reposando a que se haga como una esponjita. Ahora vamos a empezar a poner los ingredientes en el vaso de la licuadora. Vamos a poner la media crema, la leche condensada y la leche evaporada. También vamos a estar poniendo el puré de calabaza. Y luego vamos a derretir la grenetina por un minuto en el microondas. Y la vamos a agregar también junto con las leches. Las dos tazas de leche yo no las voy a poner aquí porque si no, no van a caber. Después yo las voy a estar integrando junto con los ingredientes. Y ya que están licuadas las leches y la mezcla, lo vamos a poner en un traste. Y aquí es donde yo voy a poner las dos tazas de leche. También yo le voy a estar poniendo colorante anaranjado. Eso es totalmente al gusto de cada quien. Yo le voy a poner unas gotitas para que se vea un poco más anaranjada la mezcla. Y ya una vez que está lista la mezcla, vamos a preparar el traste o el molde donde vamos a poner la mezcla de leches. Yo voy a engrasar con un poco de aceite en aerosol. Y con una servilletita vamos a distribuir muy bien el aceite. Y lo vamos a meter por 15 minutos al congelador. Ahora lo que voy a hacer es que voy a sacar los panecitos de calabaza. Son chiquitos. Son muy pequeñitos. Así que yo los voy a estar poniendo en este trastecito. Trae 5 bolsitas de pastelitos y saben muy ricos. Y ya que los tenemos listos, los vamos a llevar al congelador para que estén listos para poderlos poner en la mezcla de leches. Ahora vamos a empezar a poner un poco de mezclas de leche. Vamos a estar poniendo más o menos como una taza. Yo le estoy poniendo más o menos para que los panecitos se puedan poner encima de la mezcla. Y una vez que terminamos de poner las mezclas de leche, vamos a llevar a semicuajar de 10 a 15 minutos o hasta que esté semicuajada. Mi mezcla ya está cuajada, yo puse un dedo y ya se nota semicuajada. Ahora es tiempo de poner los pastelitos. Los pastelitos estaban en el congelador. Y lo vamos a estar poniendo encima de todas las mezclas de leche. Hasta cubrir todo lo de arriba. Y una vez que terminamos de poner los pastelitos, vamos a estar poniendo las mezclas de leche hasta cubrir todos los pastelitos. Más no podemos poner porque si no pueden flotar los pastelitos. Y pues no. Entonces ya que tenemos lista la mezcla, vamos a llevar a semicuajar nuevamente. Ya que está semicuajada, ahora vamos a poner el resto de las leches que me quedaron. Y una vez que terminamos de poner toda la mezcla de leche, vamos a llevar a refrigerar de 4 a 5 horas o hasta que esté completamente cuajado. Mi postre ya está bien cuajado. Al tocar ya se siente bien cuajadito. Con las manos húmedas yo lo voy a despegar para poder desmoldarlo. Y así es como quedó ya desmoldado. Se ve muy bonito. Si quieren lo pueden dejar así, como ustedes quieran. O le pueden poner una decoración. Yo le voy a estar poniendo estos adornitos. Son para hacer cupcakes. Y yo los voy a utilizar aquí arriba. Le puse un poco de chantilly. Y voy a estar poniendo encima estos adornitos. Son calabacitas y turquís. Yo las voy a estar poniendo encima de mi gelatina o mi postre. De esta manera. La decoración ya es totalmente al gusto. Pueden ponerle lo que a ustedes más les guste. Yo la puse así. También le voy a estar poniendo unos pastelitos a un lado. Y bueno, pues así es como quedó ya terminado este postre. Espero y les haya gustado para que lo hagan para su cena de acción de gracias. Y muchas gracias por ver mis videos. Gracias por estar aquí. Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente video. Bye y hasta la próxima.